Mi nombre es Eduardo Arturo Ramírez González A mi me gustaría que el México del mañana fuera un poco más sincero un poco más correcto, que la gente fuera más comprometida más responsable y que no hubiera tanto engaño a la sociedad por parte del gobierno y no hubiera tanto engaño